Hoy iniciamos nuestro mes cívico en conmemoración al 198 aniversario de nuestro mes independencia patria y rendimos tributo a nuestra patria, a nuestra bandera, pero especialmente a aquellos hombres y mujeres que hace casi dos siglos dieron su vida para que hoy gozamos de libertad. Los próceres de nuestra independencia, como alcaldía de San Salvador, pisamos la bandera nacional y entonamos nuestro himno nacional para conmemorar la celebración del 198 aniversario de la independencia patria. En este icónico gradondema ferrer reiteramos nuestro compromiso de poner al centro de nuestra gestión a nuestra gente. Lo hacemos teniendo como un día a Dios y enfocarnos en la unión, porque eso hace la fuerza. Y sabemos que al cumplirle sus demandas también creamos la libertad que las hace sentirse orgullosos de nuestra ciudad.